En ese tema también la primera dama ayer, Nadine Heredia, su nuera, no quiero tocar eso, bueno se ha pronunciado, pero no quiero tocar todavía. Ha dicho que se va a sancionar o que se sancione, si hay alguna irregularidad drásticamente. Bueno, revisen los periódicos, ¿no? ¿A quién le gusta dinero como caramelo? Revisen los periódicos. Entonces, incluso a ella le han enviado su investigación, ¿no? ¿Cómo ha callado eso? ¿Cómo ha echado tierra a eso? ¿No? En eso nos estamos metidos nosotros. ¿Con su nuera usted sí nunca...? No, es inteligente, bueno lo que sea, pero bueno pues está borrachita por el poder, ¿no? Una borrachita ya no hay problema, se trae sus traguitos, pues, ¿no? Bueno, tiene derecho, pues, si se mete en política, ¿no? Todo el que se mete en política quiere ser presidente, el resto es hipocresía. Ahora se queda por ahí, pues, ¿no? En el camino, se queda, pues, no, claro. ¿Usted cree que la señora Nadine quiere ser presidente? Bueno, no, lo que digo es que todo el que se mete a política aspira a la presidencia, ¿no? Ahora que llegue es otra cosa.